Cosas que no sabías del Brontosaurio. El Bronto es un dino que siempre nos ha acompañado. Estuvo desde los inicios más antiguos del juego. El Bronto puede llegar a recolectar más de 1500 vallas narcóticas de unos pocos golpes si te sitúas en un lugar con varios arbustos. En el dossier dice que existe la probabilidad de que el Bronto se trate en realidad de un Argentinosaurus, otro Grandsaurópoda. El cráneo que se muestra en su dossier es en realidad el de un Camarasaurus, ya que en la vida real todavía no se ha encontrado el cráneo del Bronto.